Muy buenas noches, estimados maestros, a nombre de la Cámara Nacional de Educación del Perú, el profesor Edwin Carlos Lévalo Chamorro le da la bienvenida para poder iniciar esta tercera sesión que justamente tiene que ver con la elaboración de materiales, ¿No? En base a las competencias que se van desarrollando. Hoy nos toca enfrentar justamente esta competencia importante de resuelve problemas de regularidad, equivalencia, y cambio. Pero siempre antes hacemos un preámbulo de la experiencia que se tiene desde la enseñanza en la escuela acerca de esta competencia, ¿Cómo generalmente lo abordamos, ¿No? Cuando desarrollamos temas como las ecuaciones, las inequaciones, las progresiones arimétricas, geométricas, tal vez este el tema de los productos notables, vamos a ponerlo así, las magnitudes proporcionales, inversamente, directamente, ¿Cómo se está abordando desde la escuela? ¿Alguna apreciación particular desde ustedes? Por favor. Tienen el micrófono. Maestra Mabel, ¿La podría invitar a que nos dé una experiencia de como maestra en la escuela? ¿Cómo generalmente aborda estos temas en la escuela? Buenas, buenas noches. Buenas noches, Maestra Mabel. Buenas noches. Yo trabajo con niños, con niños pequeños, este, y estoy, estoy empezando recién a trabajar, ¿No? Quiero, por eso me he matriculado en este, en este curso para, para averiguar, o sea, mi especialidad es inicial, ¿Sí? Y estoy, estoy empezando con, con primaria para ver cómo es, ¿No? Y bueno, y en inicial, ¿Cómo hace, por ejemplo, cuando trabaja este tema de relaciones, de comparaciones, de seriaciones, cuando se, porque es parte también de la regularidad, ¿Sí? Bueno, yo en, en seriación siempre estoy jugando con ellos, primero, este, los pongo en fila para ver los tamaños, tengo objetos, juguetes, ¿No? Para ver, o en una, en una determinada fila por colores, por tamaños, por lo que, para, por la utilidad también puedo hacer, con los más grandecitos también, este, también lo hago con números, ¿No? Secuencias numéricas, trabajo con ellos, eso, y les encanta, les encanta sobre todo, este, jugar siempre con las, con las matemáticas y hacer mucho de esto de, de seriar, ¿No? De, de hacer seriaciones, ¿No? Qué bien, qué bien, maestra Mabel, mire, y me encanta saber de que una maestra inicial está, está emprendiendo, ¿No? Una, una actividad de poder actualizarse, de poder fortalecerse, sobre todo en, en muchos materiales que de alguna manera sí se podrían utilizar desde los primeros grados, como lo hemos visto, pero todo tiene que ver mucho en el tema particular de la pertinencia, cuánto va a resultar oportuno y efectivo el aplicar un material o un juego matemático, porque recuerden, muchos de los aspectos tienen que ver con el tema de la temporalización. Gracias, maestra Mabel, por su participación. Gracias. Maestra Julia, muy buenas noches, ¿Me escucha? ¿Está ahí a la mano? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Usted enseña también en secundaria? Sí, en secundaria. ¿Qué experiencia ha tenido, por ejemplo, cuando ha enseñado estos temas, vuelvo a repetir, de las ecuaciones, y en ecuaciones, de las funciones, las relaciones, esos elementos? Experiencias en la, en la, en qué sentido de... ¿Cómo le ha ido, por ejemplo, cuando ha enfrentado el conocimiento al frente a los estudiantes, y de pronto ha necesitado utilizar algún recurso, ¿no? Algún material, ¿cómo le ha ido? Bueno, sí, este, los alumnos más que nada se enfocan en la parte operativa, de cómo resolver una ecuación, y creo que en esa parte de este proceso, en la asimilación de este proceso, el uso de algunas actividades lúdicas es, este, muy provechoso, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, este, un dominó, o un rompecabezas, este, sí los motiva, ¿no? Sí, sí los motiva para poder, este, reforzar, ¿no? Digamos, esa parte operativa. Bien, maestra, y alguna situación que usted ha tenido, esta necesidad, muy aparte, que ha utilizado estos elementos, ¿cómo ha, cómo ha concebido la, la realización de este trabajo por parte de los estudiantes? En realidad, este, creo que la, la dificultad, o lo que quisiera también, aparte con las actividades, más allá de repente de las actividades judicas, sino con la material concreto, es para que ellos comprendan, ¿no? El porqué de este proceso, ¿no? Porque una cosa es reforzar el, el algoritmo, pero lo importante es hacer que ellos también puedan comprender por qué de esos pasos, porque al final cuando se enfrentan ante un problema, es ahí donde viene la dificultad. Claro, claro, maestra, muchas gracias, ¿no? Definitivamente, definitivamente siempre tenemos esta situación de que vamos, vamos, este, cada vez, ¿no? Cada vez vamos buscando más posibilidades de poder, este, encontrar, sobre todo, eh, recursos que permitan, que permitan que el estudiante logre, logre su aprendizaje. A ver, un ratito, ya está. Eh, maestra Anabel, muy buenas noches. ¿Se encuentra ahí, maestra Anabel? Sí, profesor, eh, buenas noches, también con todos los participantes, buenas noches, profesor. ¿Qué tal, maestra Anabel? ¿A usted cómo le ha ido cuando ha enfrentado, eh, estos conocimientos, vuelvo a repetir, para los que han llegado recién, eh, conocimientos como el tema de las ecuaciones, inequaciones, eh, progresiones aritméticas, geométricas, las relaciones, las funciones, el tema particular que se trabaja mucho, eh, cuando hacemos ecuaciones cuadráticas, eh, intervalos, cuando se trabaja, por ejemplo, esta particularidad, esa particularidad, esa particularidad que a veces se hace compleja, como son las razones o funciones trigonométricas, que son parte, son parte de, de esta, de estos conocimientos que se debe trabajar en esta, en esta competencia. ¿Cómo le ha ido particularmente, maestra Anabel? Eh, bien, profesor, eh, yo trabajo en un colegio secundario de jornada escolar completa, ¿No? Y bueno, a nosotros lo que nos piden es que trabajemos a partir de experiencias de aprendizaje. Y bueno, en cuanto a lo que es esta competencia, eh, lo que hacemos es plantear la situación y, y poco a poco, este, bueno, para que el alumno entienda, no, particularmente yo, para que entienda el alumno, eh, lo que hago es, a partir de los conocimientos previos, voy explorando y, este, por ejemplo, en ecuaciones, ¿No? Empiezo con tratar de hacerles entender lo que es, eh, la traducción del lenguaje verbal al lenguaje simbólico. Más me centro en eso, pero casi materiales no he utilizado así físicos, ¿No? Si no, este, eh, si también he, este, utilizado, este, imágenes, ¿No? Con balanzas, igual para las inequaciones también a través de imágenes, eh, también me ha apoyado para poder hacer entenderlos a los jóvenes y luego poco, poco más ya vamos, este, formalizando, ¿No? Y luego ya también, este, resolviendo problemas y hasta el, lo que es, este, la resolución de la situación planteada. Más o menos, este, este, profesor. Bien, eh, bien, bienvenidos a los maestros que se han incorporado. Miren, vamos, vamos a empezar, eh, antes, eh, presentar la, eh, el PPT del día de hoy, eh, justo ya quería, este, eh, compartirles también unos materiales, pero bueno, les he tomado, he tenido que tomarles fotos porque realmente, eh, eh, no he podido escanear, mi escanear no me ha funcionado, pero igual, en la siguiente clase igual se lo voy a compartir, así como debe estar para que tengan como material de apoyo, ¿Ya? Hoy solamente lo tenemos en fotito y algunos lo, lo voy a compartir. Pero algo que es importante, le pregunto, tiene, por ejemplo, eh, eh, yo les puedo, desde aquí a, podríamos construir, este, un cuadrado de veinte y un cuadrado de diez por diez, por ejemplo, se podría, o vamos a hacer algo más simple, ¿No? Vamos a hacer un cuadrado de diez y un cuadrado de cinco. Pueden graficar así, en ese momento, por favor. Un cuadrado de diez y un cuadrado de cinco, ¿Ya? Vamos a ver. Eh, yo voy a conseguir también la hoja para poder trabajarlo desde aquí, para empezar nuestra sesión del día de hoy, con respecto a esta competencia, ¿Ya? Vamos un poquito a, voy a compartir la, la pantalla primero. ya mientras tanto, eh, hoy tenemos, ¿No? Hoy nos enfoca, eh, este tema particular de esta sesión, justamente, eh, materiales recreativos para la competencia resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Eh, tan igual como la sesión anterior, nuestro objetivo importante va a ser diseñar y elaborar materiales concretos, mientras yo voy explicando también, tener las hojitas, un cuadrado, primero un cuadrado de, de diez, y un cuadrado de cinco centímetros. Vamos a ver cómo lo graficamos, miren. Eh, vamos a tratar de siempre, el tema es ir al diseño, a la elaboración del material, eh, o juego, para resolver esta competencia, ¿No? Entonces, primero siempre es el diseño. El diseño pasa a veces por una estructura que le vamos dando, ¿No? Como un matiz, eh, vamos dándole tal vez una especie de tonalidad, le vamos dando alguna, a veces alguna exigencia, a veces alguna situación atractiva, otra retativa, eh, que permita, ¿No? Que una vez que se diseña, se lleva a cabo la elaboración, y después de la elaboración, recuerden, se hace una validación. La validación es probar el material, tal vez con los colegas, con un grupo de estudiantes, no se debe llevar el material directamente al estudiante, porque tal vez hay algo que podríamos afinar, o ajustar, eh, antes de aplicarlo a todos los estudiantes en general. Entonces, eh, como le decía, vamos a, a plantear en estos momentos, a construir un cuadrado de cinco centímetros, y un cuadrado de diez centímetros. A ver, voy a buscar mi hojita también, para empezar el trabajo. Bueno. Entonces, vamos a construir juntos, eh, nuestro, nuestro material. Ya, vamos a ver. En estos momentos vamos a dibujar, un cuadrado, un cuadrado de diez, y un cuadrado de cinco centímetros. Vamos a ver, miren, eh, y que en realidad es un material muy conocido, pero que de pronto, este, cómo le vamos a dar el verdadero gusto, ¿no? Profesor, disculpe, ¿está mostrando? No, todavía, todavía. Ah, ya. Estamos buscando el material todavía. Eh, a ustedes les estoy pidiendo, por favor, de que vayamos construyendo, vayamos construyendo un cuadrado de cinco, y un cuadrado de diez, ¿sí? Ok. Ya, todos vamos a construir. Yo voy a poner mi, mi pantallita en la cual voy, voy, estoy dibujando también con ustedes. Ya, vamos a poner mi pantallita. Ya. Eh, vamos a ubicar justamente estas particularidades de poder construir. Ok. Ok. Entonces, eh, a los estudiantes, eh, se les pide, ah, por si acaso, se les pide que lo traigan hecho. Eh, le decimos, vamos a traer para la siguiente clase, un cuadrado de diez centímetros, un cuadrado de cinco centímetros, ¿ya? Eh, se le pide, eh, porque hacerlo en clase siempre va a determinar de que de pronto se nos vaya el tiempo. Y es más aún, el estudiante no trae el material, eh, ¿qué va a pasar? Más tiempo todavía perdemos. Entonces, muchas veces para la elaboración, ustedes pueden colaborar con el estudiante, ¿no? Eh, de esa manera, vamos a ver, por ejemplo, eh, voy construyendo mi cuadrado, mi cuadrado de diez, por acá, mi cuadrado de cinco por aquí, miren, voy moviendo, para que me salga bien, ¿no? Y voy yendo por acá. Entonces, todos vamos, todos vamos construyendo a la vez, ¿verdad? Todos estamos construyendo. ¿Verdad? 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 Por acá sigo midiendo. Vamos a medir cinco centímetros por aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a aprovechar de aquí, por ejemplo, la que va, va, va a costado, vamos a construir, miren, miren la secuencia que voy a tomar, ¿ya? Este material es conocido, solamente que a veces, eh, de pronto, eh, yo lo recomiendo así en este tamaño, porque a partir de este tamaño, el estudiante podría, podría, este, pegarlo en tu cuaderno, ¿no? Entonces, eh, vamos a poner así, eh, el cuadrado, este es el cuadrado de eh, este es el cuadrado de diez centímetros de lado. Este es el cuadrado de cinco centímetros de lado. ¿Ya? Y miren, eh, de pronto, tenemos el cuadrado de cinco, el de diez, y vamos a tomar, y vamos a tomar como referencia también, miren, estos dos rectángulos, ¿ya? Este es un rectángulo, este es un rectángulo de cinco, eh, de cinco por diez. Este es otro rectángulo de cinco por diez, ¿no? En cambio este de aquí, tenemos un diez, un diez por diez, y tenemos aquí, eh, es como decir, tenemos un cinco, un cinco por cinco. Entonces, eh, todas las piezas que están numeradas la vamos a cortar, quiere decir, vamos a cortar esta pieza, esta pieza, esta pieza, y esta pieza, vamos a cortar cuatro piezas, ¿ya? Eh, cuatro piezas vamos a cortar. Entonces, en ese, en ese trajín, eh, ¿por qué recomiendo generalmente este tamaño, ah? Vuelvo a repetir, el tamaño es porque el estudiante lo tiene que luego, eh, tratar de pegar en su cuaderno. Voy cortando, este es igualito, ¿no? Eh, vamos cortando. Va, hoy empezamos nuestra sesión, eh, primero viendo este tipo de material, que es bastante sencillo poder fabricarlo. Entonces, tengo ahí mil cuadrados de cinco por cinco. Eh, luego tenemos el cuadrado. El cuadrado de diez por diez. ¿Ve? Tengo el cuadrado de cinco por cinco, el cuadrado de diez por diez, y también, ¿no? Habíamos quedado que también vamos a piezarlo. ¿Ve? Entonces, eh, así como lo, lo, lo vamos a ir construyendo, miren, que pronto ya tenemos todas nuestras quesitas. Ahí está. Ahí están las quesitas. Ahí están las quesitas. Ahí está. Ahí está. Tenemos esta quesita. ¿Ustedes ya lo tienen también? ¿Ya lo tienen? Entonces, este, nosotros podremos decir, eh, que de pronto podríamos nosotros, a partir de ahí, hablar, ¿no? De lo que llamamos, eh, el área total, ¿No? Podemos hablar del área total. ¿No? El área total tenemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un cuadrado de diez por diez, más, eh, un cuadrado de cinco por cinco, ¿No? Eh, más dos rectángulos, ¿Eh? Dos rectángulos de diez por cinco. Ya. Eso es lo que tenemos aquí, ¿No? ¿Ven? Eso es lo que en este caso tendríamos otra vez. El cuadrado, el cuadrado, ¿No? Y, y también tendríamos los dos rectángulos de diez por diez. Entonces, eh, al estudiante le decimos, ¿No? Bueno, como ellos tienen la experiencia, la experiencia algorítmica, entonces decir, el área del cuadrado, en este caso, como es un cuadrado, eso sería, eh, puede ser el diez, el diez centímetros, ¿No? Por diez centímetros, ¿No? Más una vez cinco centímetros por cinco centímetros, más ¿Quién? Tenemos estos dos, tenemos estos dos, ¿Eh? Tenemos estos dos, que sería más dos veces diez centímetros por cinco centímetros, ¿No? Este, esa es la parte como el estudiante comienza a a deducir toda esta expresión, ¿No? Entonces, en el primer caso, eh, decimos, esto se llama, eh, sería, eh, cien centímetros, ¿No? Cien centímetros al cuadrado, ¿Ven? Y aquí tendría, el veinticinco centímetros al cuadrado, más dos veces, ¿No? Aquí tendríamos cincuenta centímetros cuadrados, aquí solamente es una situación algorítmica, ¿No? Hasta el momento, se estaría alcanzando, miren, eh, ciento veinticinco centímetros cuadrados, más, eh, cien centímetros cuadrados, de lo que podríamos deducir, finalmente, ¿No? Podríamos deducir finalmente, eh, el área total, sería, eh, ciento veinticinco centímetros cuadrados, ¿Ya está? Eso es lo que acabamos de mostrar, ¿No? Ciento veinticinco centímetros cuadrados, entonces, estos ciencientos veinticinco. Ah, perdón, doscientos veinticinco, caramba, disculpen, ¿Ya? Doscientos veinticinco centímetros cuadrados, gracias. Entonces, desde ahí, desde ahí, miren, ¿Cómo nace la funcionalidad de esto? Porque después pasamos al otro plano. Ahora, doscientos veinticinco centímetros cuadrados, le preguntamos al estudiante, ¿Habrá forma de que estas piezas, eh, se se formen como un cuadrado, ¿No? Se formen como un cuadrado, ¿No? Entonces, el estudiante comienza a inducir, o a deducir, ¿No? Las formas, y, y de pronto llega a una, a una situación de este tipo, ¿No? Creo que no, no lo he cortado bien, ¿O no? Yo creo que no lo he cortado bien, vamos a ver, ya, vamos a ver, ya, vamos a, a cortarlo de nuevo, creo que lo he cortado de nueve por nueve, vamos a ver, déjenme un ratito, vamos a hacerlo bien, eso se hace bien, ya, entonces hasta el momento lo que estamos deduciendo solamente es la sumatoria de todas las áreas, ¿No? Estamos viendo, vamos a ver, estoy con el escalímetro todavía, ¿No? Ya. Creo que estas piecitas fueron las que no estaban bien. Algo pasó, ya está. Sí, 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 sí. Ustedes también están elaborando, ¿Ah? Ustedes también están construyendo en estos momentos. En estos momentos también están construyendo, estoy listo, ya, listo. Entonces, vamos a ir viendo esto así, esto así, esto así, ¿Ven? Entonces se ha formado un cuadrado, se ha formado un cuadrado, ¿No? Y al formarse el cuadrado, entonces, este, le preguntamos primero al estudiante, ahora, ¿Qué figura se ha formado? Ellos tienen, ellos tienen que deducir, ellos tienen que deducir que a partir de ahí, miren, a partir de ahí, se ha formado un cuadrado, ¿No? Se ha formado, dice, ¿No? Un cuadrado, un cuadrado de quince centímetros por quince centímetros, que justamente, tu área es igual a doscientos veinticinco centímetros cuadrados, ¿Ven? Entonces, ¿Cómo llevamos a una, a una situación algebraica, ¿No? De pronto decimos, ¿No? ¿Y qué pasaría en todo caso si esta pieza no vale? No vale diez. De repente decimos, a él le vamos a poner, esto va a ser A, y esto también va a ser A. En el otro cuadradito, decimos, ¿No? Él va a ser B, y él va a ser B. En este caso, haciendo la comparación, él tendría que ser A, ¿No? Y él tendría que ser B. Él tendría que ser A, y él tendría que ser B. Entonces, vamos a la situación, ¿No? De pronto decimos, ¿No? Así. Entonces, ¿Cuándo vale el tamaño del cuadrado? O sea, ese cuadrado, ese cuadrado dice, ahora dice, un cuadrado para que el estudiante no, no, no lo vea justamente a la parte del producto notable, no lo vea como una situación abstracta y compleja, ¿No? Entonces, este cuadrado, en este caso, tiene que dar a la determinación, a la determinación que el lado, el lado mide A más B. Y el área, el área sería, en este caso, A más B por A más B. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el estudiante. Entonces, este área, en base a lo que están viendo, esto se convierte A por A, se convierte en el A cuadrado. Él se convierte B por B, se convierte en el B cuadrado. Él por el área del rectángulo se convierte en A por B. Y él, él también se convierte en A por B. De tal manera que el estudiante comienza a deducir que el área está compuesto por el A cuadrado, más ¿Quién? Más del B cuadrado, más dos veces el área del rectángulo. Y esto que está aquí, no es otra cosa, ¿No? El A más B por el A más B, no es otra cosa que el, el área del cuadrado en función de una forma. Miren, y este material, este material que lo pueden hacer hacer, los estudiantes, en hoja, traten de que sea en una hoja de color, en una hoja de color, en una cartulina, a veces hay estos, estos cuadernos ya que no utilizan el cartón grueso, el plástico, ¿No? A veces hay este, pólderes que ya no se utilizan, adentro tiene un cartón, un cartón que ya no, que ya pues en vez de botarlo lo podrían utilizar para poder trabajar, y y de esa manera estaríamos nosotros tratando de que aquello que como nos decía una maestra, a veces no se, no se aprecia, no se desarrolla, ¿Ve? No se desarrolla de esa manera. Maestra Gladys, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida a la clase. Entonces, ahí les estoy poniendo un modelo de cómo direccionar, porque el material puede estar, el material siempre está ahí. La idea es cómo hacer la acción didáctica. La acción didáctica es partir desde la parte numérica, no cuantitativa real, y después esa situación cuantitativa real, le decimos, ¿No? Y para otro triángulo, por ejemplo, que sea de lado A, el más grande, y de lado B, o lado X, el más grande, lado Y, el más chico, lado P, el más grande, lado Q, el más político. Entonces, eh, tener que llevarlo a los estudiantes a a ese reto. Entonces, bajo ese reto, recién ahí, estaríamos nosotros trabajando mucho el aspecto del material, ¿No? Eh, la bondad que tiene el material. Entonces, desde esa mirada, miren, ahí les estoy compartiendo, en esta competencia que tiene igual, igual como en cualquiera de los, en cualquiera de los, en cualquiera de los, de las competencias que estamos conociendo y vamos a conocer, tiene estas cuatro capacidades, ¿No? ¿A dónde dirigimos? Por ejemplo, si hubiésemos hecho con los estudiantes, este producto notable del A más B, o el A más B, o el A más B, o el A más B elevado al cuadrado, o que le llamamos binomio, binomio suma elevado al cuadrado, ¿No? O la o la suma de dos términos elevado al cuadrado. Miren cuántas formas desde la expresión verbal podemos llevar al estudiante, ¿No? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde apunta más? A un traduce, a un comunica, a un usa, o a un argumento. ¿A dónde creen que apunta más? La acción que acabamos de hacer. ¿A dónde está llevando? A ver, me gustaría que ustedes, ¿No? También den su apreciación. Eh, lo que acabamos de hacer como material y y haciendo una expresión donde el estudiante va descubriendo, ¿No? A partir, a partir de la construcción, a partir de la la composición, el estudiante comienza a analizar, a determinar, ¿Y a dónde estaríamos llevando? A la primera capacidad, segunda capacidad, tercera capacidad, o cuarta capacidad. La maestra Karen nos dice, argumenta, ajá, podría ser también, claro, porque, ah, bien maestro Bruno, que definitivamente está movilizando todas las capacidades, está movilizando, y este es un material valioso, muy rico, le diría, que moviliza realmente las cuatro capacidades. Ahora, el tema, más adelante, que ustedes quieran tomarlo como evaluación, ya va a depender de cada uno. Por ejemplo, si yo quisiera, nosotros quisiéramos, como maestros, que solamente expresen, expresen, simplemente la equivalencia. Si solamente queremos que expresen la equivalencia, a qué corresponde el A más B elevado al cuadrado, el estudiante te responderá, pues, a A elevado al cuadrado, más B elevado al cuadrado, más dos veces el A por B. Tú quieres evaluar la comunicación, entonces te tiene que expresar verbalmente, o a nivel escrito, el primero elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Ahí estarías evaluando la segunda capacidad, si quieres evaluarla. La tercera, la tercera es el propio desarrollo que hemos hecho al final, ¿no? Cuando colocaron que el A más B, por el A más B, en términos, en términos de desarrollo, expresan justamente como A cuadrado, más B cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, ¿no? El desarrollo propiamente como estructura algorítmica. Y lo otro, y lo otro es que, de pronto, ¿cómo va a argumentar? ¿Cómo va a argumentar? Vamos a ver cómo lo va a argumentar. Si tú le pusiste A más B, A más B elevado al cuadrado, y él sabe que va a ser el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo, ¿qué pasaría si tú le pones, por ejemplo, M más N elevado al cuadrado? Y le dices, no, es cierto que M más N elevado al cuadrado es igual a M elevado al cuadrado más N al cuadrado más M, le ponemos esto. ¿Es cierto eso? Entonces el estudiante entrará nuevamente por la versión que ha trabajado en la condición anterior y te dirá que es falso, ¿ves? Eso es trabajar desde las competencias cada una de las capacidades, que muy bien lo dijeron. Se ha movilizado las cuatro capacidades perfectamente, se ve movilizado, porque al final hay una demostración. Pero esa demostración la podemos probar de otra manera, ¿no es cierto? Se puede probar también de otra manera. Entonces, ¿cuándo vas a probar de otra manera? Miren, vamos a ver cómo se puede probar lo mismo de otra manera cuando comienzas a darle ya otra condición, ¿no? Le das otra condición al estudiante y le decimos tal vez ahí, ¿no? Vamos a ver. Creo que lo están viendo. Miren, ¿qué pasaría, no? Si al estudiante le decimos, es cierto, miren, le ponemos, es cierto. Es cierto que, miren, y de pronto le decimos así. Miren, empezamos con cosas así simples. El estudiante dirá, lo vamos probando. Lo vamos probando. O tal vez, ¿no? Le vuelves a repetir esto. Es cierto que, por ejemplo, ¿no? Que le pongo así. Miren, por ejemplo, este es uno, este es otro. Es cierto que raíz cuadrada de tres es así, ¿no? Así le ponemos. Es igual, miren, le ponemos, es igual, de repente, a veinticuatro. ¿Será verdadero o será falso? Entonces, el estudiante tendrá que entrar a esto, ¿no? El primero elevado al cuadrado. ¿Qué sabe de la radicación? El segundo elevado al cuadrado. De repente, ¿no? Más dos veces. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, ¿qué es lo que hace a veces el estudiante? Muchos estudiantes hacen esto. Hacen eso. Esos estudiantes hacen eso. Y como esto es tres, esto es trece, esto es dieciséis, ¿no? Dieciséis más, dieciséis más ocho. Algunos estudiantes piensan de que eso es verdadero. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque tal vez no tienen claro esta condición. Por eso es que se busca el argumento, ¿no? Se busca el argumento que es un producto. Que es un producto. ¿Ah? Miren qué interesante. Qué interesante desde un material cómo puedo establecer la condición de poder trabajar cada una de las capacidades. Entonces, está en cada uno, está en cada uno de nosotros poder finalmente determinar hacia dónde voy a llevar el material. Porque cualquier material, cualquier actividad siempre está siendo evaluada. El juego está siendo evaluado. Y tiene que ser evaluado siempre en alguna de las capacidades específicas para poder finalmente dar un juicio de valor al trabajo del estudiante. ¿Ya? Entonces, no es que sea un juego y por lo tanto vamos a ver qué pasa, ¿no? El juego también tiene una dirección de desarrollo de capacidad. Bien, entonces, miren, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención siempre es cuando los estudiantes, ahora que estamos bajo el enfoque de resolución de problemas, el estudiante comienza a dar lectura, lectura comprensiva. Entonces, ¿qué hacía, no? De pronto resolvía una expresión y esa expresión, por ejemplo, como ustedes ven en la parte de abajo, este material, como les vuelvo a repetir, lo voy a escanear. Mi escáner no ha funcionado el día de hoy. Voy a escanearlo y para la clase del día, creo que el sábado lo tenemos, espero tenerlo ya escaneado para entregárselo como un material especial. Y lo voy a transformar para que lo vean cómo se aprecia. Lo que se busca es que el estudiante resuelva, resuelva, le salga una cantidad, mejor dicho, cuando el estudiante resuelve el problema, vamos a suponer que resuelve un problema, él resuelve, miren, el estudiante resuelve, miren este material, el estudiante resuelve y el resultado, ¿no? Que sale un número, lo tenemos que relacionar, ¿no? Con una letra. Una letra está en la parte inferior. Si ustedes dan cuenta, en la parte inferior, en conjunto de letras. Si, por ejemplo, la letra S vale 4, sale 4, entonces donde veamos la letra S, vamos a colocar el 4, ¿no? Por decir, ¿no? La letra S vale 4. Es porque aquí en este resultado, aquí lo vamos a ver mejor, miren, ahí, por ejemplo, miren, cuando le dicen, ¿no? ¿Cuánto le falta 38 para hacer 100? ¿Ven? Vamos a ver, una pregunta donde vamos restando al estudiante, ¿no? ¿Cuánto le falta 38 para hacer 100? Entonces, ah, le falta 62. Entonces, ese 62 es el valor de S. Entonces, cuando vamos a buscar, miren, ¿dónde está el 62? Busquemos el 62, ¿está el 62? Miren, por acá, vamos buscando y aquí vamos colocándole el valor de S. Ahí está S. ¿Habrá otro 62? ¿Habrá otro 62? Creo que no hay. O sí hay otro 62. ¿Qué dicen ustedes? Abajo. Ya, hay otro 62, nos dice nuestra maestra Mavé. Claro que sí, ¿ves? Entonces, vamos buscando. Aquí le vamos a poner también S, ¿ves? Eh, volvemos, miren. Adelante también, obvio. Ah, también, vamos a ver, adelante. En la misma fila. Ah, también, adelante, también dice, en la misma fila hay un 62, vamos a ver. Creo que está por acá, ¿ves? Ahí, entonces, ¿qué va a pasar? El estudiante va a estar muy concentrado ahí. Entonces, ese es el valor que va encontrando. Entonces, quiere decir, eh, si a 54, dice, si a 54 le disminuyo 26, entonces me tiene que salir, en este caso, 28, ¿verdad? Entonces, el valor de I, donde vea I, voy a poner, donde vea 28, voy a poner I. Entonces, vamos a ver, miren, donde vea, donde vea el valor de I, voy a poner, ¿no? Donde vea 28, vamos a colocar, vamos a colocar I. Acá, por ejemplo, hay un 28. Vamos a colocar, por acá también veo otro 28. Y, por ahí, no sé si hay otro 28, o pasamos. Finalmente, lo que va a llegar a formar es una frase o una oración, ¿no? Y eso es lo que va a entusiasmar para que lo logren hacerlo un poco más rápido, con más emoción, ¿no? Exactamente, maestra Anabel. Los estudiantes, de pronto, se van a decir, miren, nosotros vemos muchos, este, muchas, muchos espacios en blanco. Inicialmente, parece como que el estudiante va a resolver todo, ¿no? Pero como se van a repetir números y van a ir letras, al final va a terminar siendo una situación, como le digo, de recreación. El estudiante se va, como usted lo ha dicho, maestra Anabel, se va a entusiasmar. Por ejemplo, si yo veo acá el V, miren, voy a aprovechar acá, acá en este caso, esta letra, ¿cuánto le falta 54 para llegar a 95? Entonces, el estudiante, bueno, va a decir, no, me falta 41. Entonces, donde vea 41, si esté el 41 por ahí, tendríamos que colocar la letra V, ¿ven? Y, de pronto, va a haber un momento en que el estudiante ya se va acercando al mensaje, se va acercando al mensaje. Entonces, la idea es que cuando ya descubra el mensaje, nosotros, pues, le podamos felicitar porque ha logrado, sobre todo, resolver bien. Entonces, aquí estamos hablando, pues, como un matemensaje de una situación básica, ¿no?, para estudiantes que, tal vez, en primer año secundaria, ¿no?, puedan manejar un poco el tema numérico. Cada vez podemos complejizar, pero que no sea extremo. Recuerden, que este material, como cualquier otro material, ¿cuántos minutos debe ser utilizado por el estudiante? A ver, ¿se acuerdan o no? ¿Cuál es la temporalización del material o juego matemático? Máximo 20 minutos. Máximo unos 20 minutos para poder desarrollar con los estudiantes. ¿Se entendió el matemensaje? Sí, profesor. ¿Y les gustó? ¿Les gusta este matemensaje? Sí, profesor, es muy interesante. Claro, y porque de pronto ustedes lo van a poder acomodar, sobre todo, para el tema de comprensión. Aquí, tranquilamente, ustedes pueden desarrollar la capacidad de, por ejemplo, dos capacidades pueden hacer acá. La capacidad incluso de comunicar, ¿no?, de comunicar, y también la que usa procedimiento, porque va a hacer sus cálculos, ¿no? Pero, algunos dirán, pero, y también está la de traduce, sí, porque está traduciendo la expresión operativa. Porque para poder encontrar el 62, está haciendo el 100 menos 38. Está expresando el 100 menos 38. Está disminuyendo, expresando el 54 menos 26. Está expresando, ¿eh? Y de pronto ya está resolviendo. Y, finalmente, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si encuentra un resultado y el resultado no lo encuentra, no lo encuentra aquí? Entonces, ¿qué le tenemos que decir al estudiante? ¿Qué tendríamos que decirle? Por ejemplo, dice, me ha salido 59, y acá solamente hay 58. ¿Qué le tenemos que decir? ¿Cuál es la palabra mágica? Sabiendo que va a salir 58, pero el estudiante dice, me ha salido 59. No hay 56. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer mejor. Repitamos, a ver. Por ejemplo, ¿no? O vamos a comprobar. A ver, verifica, verifica. Revisa, revisa. Comprueba nuevamente. A ver qué pasa. Como dice nuestra maestra, nuestra maestra Mabel. Y de pronto el estudiante, ah, por acá se me pasó la operación. Pero lo estamos haciendo de una manera muy afectuosa. ¿Ve? Porque la idea es trabajar con ellos el material de una manera cálida, muy cordial, que realmente se vea un juego, ¿no? Un juego entre la sonrisa, el mirar a los ojos a los estudiantes y decirle, estoy contigo, no te preocupes. Este es un juego, pero disimuladamente está aprendiendo. No le estamos diciendo, estás aprendiendo. No le digan eso, porque ese es nuestro, nuestro plus para nosotros. Nosotros solamente sabemos que está aprendiendo, pero él está jugando. Y ese jugar le permite, pues, lograr el aprendizaje. Entonces, como vuelvo a repetir, varios de los materiales que están aquí, hoy tenía que pasarle el escáner y presentarlo. Pero bueno, los que tengo, igual yo me comprometo a pasárselo, porque este es un material para mí muy poderoso, para que puedan ustedes, sobre todo, hacer otros matemensajes, ¿no? Hacer otros matemensajes que les permitan, pues, aprovechar en la escuela y brindárselo a los estudiantes. Bien, ¿han escuchado el mate de conjunto o no han escuchado este mate de conjunto? ¿Han visto la figura nomás, verdad? No, profesor, es nuevo para mí. Ya, miren lo que va a pasar. Observen, ¿ah? Esto es para justamente trabajar cuando quieran, cuando quieran que el estudiante crea o pueda crear problemas. Por ejemplo, llegamos a la parte, ya los estudiantes saben lo que es la unión, ya saben lo que es la intersección, la diferencia, ¿no? Ya saben lo que es eso. Ahora, este, lo que queremos, lo que queremos es que el estudiante pueda crear problemas. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Por ejemplo, miren esto, aquí está el modelo, yo tengo el modelo acá, lo están viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se utiliza para ello, amigos? Másicamente, vamos a utilizar estos elementos. ¿Ven? Esos elementos vamos a utilizar. Por ejemplo, miren, el estudiante va a crear un problema. Dice, voy a crear problemas con los dados. Entonces, imagínate, a ver, ¿tú qué problema quieres crear? Le dices, a ver, vamos a preguntarle a nuestra estudiante Mabel, un problema de dos conjuntos que quiera crear. A ver, estudiante Mabel, ¿qué quiere crear? ¿Sobre qué? Sobre dos elementos que tengan características comunes. ¿Animales? Ya, por ejemplo, pero si ponemos animales, ¿qué podría pasar en la intersección? ¿Podría pasar algo? Sí, puede ser los mismos animales, puede ser carnívoros, o pueden ser mamíferos, o pueden ser herbívoros. Ya, voy a empezar con algo básico y ustedes van a colaborar después conmigo, ¿ya? Imagínense que yo voy a poner que en el aula de clase, digo, ¿no? En un aula de clase o un grupo de estudiantes o en un taller, miren lo que digo, ¿ah? En un aula de clase, en un taller, en un grupo, en un club, en una academia, ¿no? De música, por ejemplo, hay estudiantes que practican la flauta y practican de repente por ahí la guitarra. Miren. La pregunta, ¿esto podría motivar a los estudiantes? Y que de pronto le decimos, ¿no? A ver, vamos a colocar, por ejemplo, pongo acá dos. Y aquí voy a poner cinco. Y aquí voy a poner cuatro. Y aquí voy a poner de repente tres. Ya está. Tres voy a poner. Entonces, ¿cómo se puede construir un problema desde ahí? ¿Qué decimos? Que en esa academia, ¿a cuántos estudiantes le gusta la flauta? ¿A ocho? A siete. A siete, siete, siete. Claro. Entonces, miren, el estudiante ya tiene, a siete le gusta la flauta. Ajá. ¿A cuántos le gusta, por ejemplo, tocar la guitarra? Nueve. 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 Miren, ¿ah? ¿A cuántos le gusta tanto la flauta como la guitarra? Cinco. La flauta. Y guitarra es cinco. ¿A cuántos no le gusta ninguno de estos dos instrumentos? Tres. Tres. Ya está. Tres. Y miren, ¿acaso es cierto que el estudiante puede construir un problema? Y a partir del problema, nosotros lo retamos. Miren, nosotros los maestros lo retamos para la parte del argumento. Ya, tú construiste tu problema, ahora me vas a responder. Y decimos, ¿a cuántos no les gusta la flauta? Ellos me tienen que responder, ¿a cuántos no les gusta la flauta? Tres. Siete. Claro, porque los que están en la flauta, los que son de la flauta, están aquí. Aquí están los de la flauta. Y los que no les gusta, están aquí. Dicen, ¿a cuántos no les gusta la guitarra? No les gusta practicar la guitarra. ¿a cinco? A cinco. Y desde esa mirada, miren, de pronto, ¿acaso no es cierto que con este dado ellos pueden cambiar, hacer otros problemas análogos? ¿Y cambió la figura o no cambió la figura? Sí. Porque cambió la figura, entonces, ya no será, creo que por ahí, voy a poner acá así, algo así, ya está, se me ocurre acá, y cambia él, cambia él, y cambia él, y volvemos a las preguntas, ¿no? Y le decimos, ¿a cuánto les gusta la flauta? Miren cómo van cantando los estudiantes, ¿a cuánto les gusta la flauta? ¿A cuánto les gusta la flauta? A diez. A diez. ¿A cuánto les gusta la guitarra? A seis. ¿A cuántos, ¿a cuánto les gusta la flauta y la guitarra? A cuatro. Ya, ¿y a cuántos no les gusta ni la flauta ni la guitarra? Cinco. 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 Entonces, otra vez, miren, ya tienen dos problemas, ¿ves? Los estudiantes ya tienen dos problemas. Estos se llaman, por ejemplo, los famosos problemas de tipo, de tipo, este, análogo. ¿Por qué? Porque mantenemos las condiciones y solamente vamos cambiando los datos. ¿Se dan cuenta? Y miren, este material que está hecho con una mica, se pone dentro, se pone la hoja, la hoja impresa dentro de una mica. y con un plumón de pizarra y sus adictos. ¿Lo habían visto antes? No. Para serles sincera, no. Interesante, maestro, interesante. ¿Le gustó al maestro? Ellos mismos pueden lanzar sus dados, ¿no? Y los ubican donde ellos quieran. Pueden hacer, ¿no? Pueden hacer un lanzamiento de dados. ¿Usted quiere? Ya. Pueden hacer lanzamiento de dados y ya está, ¿no? Pueden, ahí está, ¿no? Pueden, si quieren lanzar dados, pero también pueden manipular y poner el valor que ellos deseen. Ya. Porque ellos están trabajando, ellos están trabajando con cantidades del 1 al 6. Pero recuerden que hay unos dados que también son dos decaedros, no sé si han visto. Ya, que es un poco complicado, pero igual, podríamos tener también una, y en todo caso, si quisiéramos nosotros generalizar, entonces cambiamos, entonces, los dados fueron bonitos, ¿no? Los dados fueron bonitos, ahora podríamos tener tarjetitas, ¿no? Y entonces dice, no, vamos a suponer, mire, donde tengo la hospitalidad, vamos a asumir esto, mire, a mí me gusta siempre ahorrar papel porque estamos siempre en este ámbito del medio ambiente, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos, veo el tamaño del cuadradito, y, ¿qué hago con los estudiantes? Miren, ¿qué hacemos con los estudiantes? Particularmente, le pedimos, a ver, ¿qué maestro está salseando por ahí? Miren, miren cuántos cuadraditos que pueden ser tarjetitas, miren, incluso pueden ya estar plastificadas, ¿verdad? Estas tarjetas pueden ya estar con números plastificados para que les quede con un material permanente, ¿no? Un material permanente, entonces, mire, imagínense que de pronto ya trabajo así, ¿verdad? De repente acá pongo, voy a otro nivel, voy a otro nivel, tengo tarjetas numeradas, de repente así, tengo tarjetas numeradas, con las tarjetas numeradas, por ejemplo así, y tengo tarjetas en blanco, o sea, lo que tiene que haber acá, son tarjetas numeradas y tarjetas en blanco, entonces recuerden, tarjetas numeradas y tarjetas en blanco, entonces, ahora, podemos cambiar, ahora vamos a los problemas de tipo, ¿qué problema le dije que eran? ¿tipos? Análogo. Análogo, ahora vamos a poner los problemas semejantes, los problemas semejantes, porque en un enfoque por competencia, el semejante es, le cambiamos ya la condición, ya no tengo esas características y ya no tengo los datos, ahora, a ver maestra Mabel, ahora sí, anímese, ¿qué quiere ahora comparar? ¿esos números que está poniendo allí? Claro, con esos números vamos a poner dos características. Ya, no, pero no puede ser, yo quería impares, pero todos son impares. Vamos a la característica, nada más, ¿qué quiere poner? Dos características comunes. Miren, los estudiantes tienen tarjetitas en blanco al costado y tarjetitas numeradas, o sea, siempre tengan en cuenta que para esta actividad, este material le va a permitir primero fijar el conocimiento de la operación con problemas de conjuntos y muy aparte va a poder echar mano a su propia creatividad. ¿Tendimos maestra Mabel? No comprendo qué es lo que es lo que usted dice. Ya, a ver, por ejemplo, dígame usted, por ejemplo, una fruta. Nombre de objetos quiere colocar, don maestro. Claro, así es. Ah, quiere poner ahí, arriba, una fresa. Ya, vamos a poner jugo. Ya. Jugo de fresa. De fresa. Ahora que estamos en el verano. Y de mango. Y jugo de mango. Ya está. Entonces, miren, vamos a ver este ensayo. Vamos a ver este ensayo y cualquiera de ustedes podría participar. Por ejemplo, si esto fuese un problema planteado por los estudiantes, vamos directamente a preguntas. Aquí salen como seis, siete preguntas porque acaso. A ver, una pregunta. Empieza usted, maestra Mabel. ¿Cuál sería su primera pregunta? ¿A cuántos niños les gusta el jugo de fresa? ¿A cuántos niños les gusta el jugo de fresa? Entonces, ¿cuál sería? Entonces, ellos tendrían que utilizar una tarjeta en blanco, ¿verdad? Ajá. Tendrían que utilizar una tarjeta en blanco para colocar treinta y cuatro y colocarlo aquí. A ver, maestro Bruno, usted que estaba contento con la actividad, ¿cuál sería su pregunta? ¿A cuántos estudiantes o niños les gusta solo fresa? Solo el jugo de fresa. ¿Y necesita colocar algo acá? Sí. A ver. Ya no está, ya está ya. Ya está, entonces lo sacamos. Entonces, el estudiante solamente tiene que señalar, ¿no? Tiene que señalar que son a veintitrés personas les gusta solamente el jugo de fresa. A ver, maestra, a ver, una pregunta. ¿A cuántos estudiantes le gusta ambas, ambos jugos? Ambos jugos. ¿Utilizamos tarjeta en blanco? ¿Tarjeta en blanco? Sí, o ya está la respuesta. No, está la respuesta. Ya está la respuesta. Entonces, el estudiante va jugando así, va jugando en colocar o no. Entonces, ya está la respuesta. A ver, ¿alguna otra pregunta que podríamos hacer para poder utilizar esto, por ejemplo? ¿A cuántos alumnos les gusta el jugo de mango? ¿Quién nos dijo, por favor? Yo, Mabel. Ah, maestra Mabel. Ya, ¿a cuántos les gusta el jugo de mango? Entonces, ¿necesitamos tarjeta o no necesitamos tarjeta? Sí, para poner veintiséis. Entonces, le vamos a poner veintiséis. Entonces, acá sí necesitamos colocar, ¿ya? Y podría salir otras preguntas más, ¿verdad? Para el concepto universal, también este profesor podría ser, ¿no? Este, ¿a cuántos estudiantes consumen fruta, este, jugo? Ya, ¿cuántos estudiantes participan? Ah, ¿de qué? En este problema, ¿cuántos estudiantes participan en este problema o no sé, para el universo? Claro, ¿cuánto sería el universo en este caso? ¿Necesitamos o no necesitamos tarjeta en blanco? ¿Cuántos serían? Veinticuatro más treinta y seis y más. A ver, ¿cuántos serían? Veinticuatro más veintiséis y más abajo está siete, creo, ¿verdad? A ver, ¿seguro, seguro? A ver, ¿cuántos son los que participan? No, 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 veinticuatro más quince. Ah, ahí estamos. Y más siete. Claro, en este caso tendríamos que poner los que solamente toman jugo de fresa, los que toman fresa y mango, los que solamente jugo de mango y los que no, no toman ni jugo de fresa ni mango, que sería en este caso, ¿cuánto? veinticuatro treinta y cuatro treinta y nueve cuarenta y seis cuarenta y seis fueron los encuestados en total. Sí, profesor. Ahí está. Y podríamos decir ¿a cuántos no les gusta el jugo de fresa? ¿A cuántos no les gusta el jugo de fresa? ¿A cuántos no les gusta? A veintidós. Ah, veintidós. ¿Ve? Aquí está, ¿ve? Aquí estaría, ¿ve? Aquí están. Entonces, las tarjetas de en blanco van a servir justamente para responder ¿y a cuánto no les gusta el jugo de mango? ¿A cuánto no les gusta? Treinta. A treinta. Y usted le preguntó ¿qué podría pasar con estos estudiantes tener este material y comenzar a responder y ellos mismos plantear sus propias preguntas? Sí, se van a emocionar. Un material que es tan sencillo, miren, es tan sencillo, solamente necesitan la mica, necesitan las tarjetitas o los dados, pueden trabajar primero con los dados y después pueden ahondar en algún momento con las tarjetitas. A ver, ¿y lo habían visto anteriormente? Creo que alguien me dijo que no lo vio. A ver. No, maestro. No, no lo hemos visto. Ya. Profesor, los problemas de tipo análogo son que cambiamos el material, ¿no? Cambiamos las características y las cantidades. Ya. En cambio, en el, perdón, en el análogo solamente cambiamos las cantidades, ¿ya? Ya. Y en los semejantes podemos cambiar las cantidades y las características. Maestro Edwin. Sí, maestro Bruno, lo escucho. Disculpe, maestro, me voy a retirar de la clase porque tengo otra reunión. ¿Ya? Sí, puede. Por favor, le voy a ver el video ya, maestro. Muchas gracias. Listo, listo. Un gusto. Gracias, disculpe, compañeros, también colegas. Ya está, a ver, a ver, a ver, listo. Bueno, con los demás que no los he escuchado, ¿qué les ha parecido estas dos actividades iniciales que hemos tenido? Tres actividades hemos tenido ya que les estoy presentando. ¿Vamos bien? ¿Les está pareciendo como una buena propuesta para que lo puedan aplicar a sus estudiantes? Sí, hasta los más pequeñitos. Sí, perdón. Sí, hasta los más pequeñitos, sobre todo esto del mate conjunto, ¿no? Esto del mate mensaje no solamente se puede hacer para matemáticos, o sea, también lo hacemos para comunicación. Pero el problema del primero, sí, para los pequeñitos sí lo quedó un poco. No, no, no. Para los pequeños hay materiales, por eso les decía para todos les decía la pertinencia, ¿en qué momento y para quiénes se les va a dar el material? Lo que pueden hacer los pequeñitos sí, maestra Mabel es construir el cuadrado. Claro. Ajá. Nada más. Nada más. Y de cuadrado decirle que podemos sacar triángulos, ¿no? Claro, pero preguntarle si realmente es un cuadrado, para eso tienen que utilizar sus medidas arbitrarias que pueden ser palitos, que pueden ser piquitas, para que ellos vean y comprenden que es un cuadrado, porque desde el primer grado deben tener la noción clara de lo que es un cuadrado. Ajá. Ya, no les vamos a decir que midan con la regla, no, les vamos a decir que agarren de repente una pita y comiencen a ver si realmente tienen el mismo tamaño lateral, nada más. Ajá. ¿Qué dice nuestra maestra creo que Paola, no sé, Mabel? Maestra Norma. Bastante interesante, bastante lúdico, motivador, y bueno, tendríamos que, como consulta la profesora Mabel, tendríamos que adaptarlo, también nosotros tenemos que ver estos materiales, adaptarlo a la edad, al contenido que queremos presentar también a los alumnos, ¿no? Y también a las diferentes áreas, ¿no? Hoy día justo compartía con una colega el L matemático, pero se lo comentaba para que lo aplique en el área de comunicación, ¿no? Le dije, por ejemplo, trabaja analogía, sinónimos, antónimos. Sí, es genial, es genial. Por eso le decía primero que ustedes quizás no lo habían visto, pero en muchas escuelas con quienes ya hemos trabajado durante años, ellos lo aplican, y a veces les preguntaba ¿y por qué no lo publican? Le digo, ¿no? Porque ya es hora que lo publiquen. Pero vuelvo a repetir, esos materiales que en la experiencia personal lo hemos validado, o sea, se ha validado y se ha desarrollado y causan mucho efecto no solamente en el aprendizaje, sino en la motivación y en el buen clima, en el buen clima que genera el estudiante para poder ir adelante, ¿no? Con lo que venga en matemáticas. Bien, vamos a ver qué pasa por aquí, dónde nos quedamos, ¿dónde nos quedamos por aquí? A ver, a ver, a ver. Profesor, este, un pequeño comentario, ¿no? Interesante lo que es el MATE Conjuntos, pero yo estaba pensando, este año voy a estar con alumnos de primero de secundaria, entonces, presentarles este juego, pero voy a preparar una hoja más en la que ya vayan ya planteado las preguntitas, cosa que también ganamos tiempo, ¿no? para que los chicos puedan leer y ya puedan, este, colocarlo, ¿no? La respuesta. Claro, maestra Anabel, en realidad, el hecho de que cada uno lo pueda ir planteando, porque cada quien, como maestro, va viendo sus propias también necesidades, ¿no? De cómo abordar a sus estudiantes, y eso es parte de ustedes, ya su, es su plus que le está colocando, y está muy bien, que si ya tiene las preguntas, plantearle, ¿no? Entregarle de repente como unas tiritas para que ellos puedan responder, y sobre todo no olviden que siempre tiene que haber evidencia, la evidencia es que lo escriban, ¿no? Ahora que está de moda el celular, yo les planteo muchas veces, algunos no están de acuerdo, y yo, yo siempre le digo a los maestros, ¿por qué no utilizar el celular en un momento para que le tomen la imagen, miren, la foto del problema que ellos han hecho, porque ¿cuántos problemas podrían hacer en el salón con este material? En 20 minutos, muchos. Entonces, mientras que dibujen en su cuaderno, coloquen los datos, se le va a ir mucho tiempo, entonces lo que decimos a ellos, a ver, uno de ustedes, tómenle la foto al problema que han planteado, y después lo van resolviendo, lo van llenando. Podrían hacer seis, siete, en veinte minutos, y ganarían tantas cosas con ellos. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a continuar, miren, a ver, ¿habían visto este jueguito que está acá? yo le puse el ecuamaratón porque es un mate maratón porque en realidad, miren, se acuerdan de los juegos que les estaba diciendo, los juegos no deben ser nocivos, no deben ser nocivos en el sentido de que cause el tema de castigos, penalidades, en este caso, miren, son dos estudiantes, cada uno va a recorrer por su espacio, y lo curioso, a diferencia del ludo, es que todos tienen preguntas, todos tienen preguntas, todos tienen preguntas de tipo, como ejercicio y como tipo también para que puedan resolver como problema, entonces, donde va llegando, aquí, ¿qué pasa? Donde va llegando el estudiante, va a resolver, si él resuelve, sigue avanzando, si no resuelve, se detiene ahí hasta el siguiente, hasta el siguiente lanzamiento del dado. Vamos a verlo por acá, miren, vamos a imaginar, ¿no? voy a ponerlo por acá, creo que esto también lo puedo compartir, vamos a ver, ¿dónde lo tengo? Vamos a ver por aquí, vamos a probarlo un poquito, a ver, ¿cómo puede funcionar esto? Ya miren, por ejemplo, ¿no? Creo que estamos, se observa bien esta parte, vamos a ver por acá, vamos a imaginar, voy a poner por aquí una, una fichita, me ha faltado, ya, ellos empiezan siempre acá, empiezan ahí, entonces, si le toca a él, si le toca a él, por ejemplo, ¿no? Esto es un recorrido, es un recorrido que tiene que irme, cada uno va avanzando, cada uno va avanzando en base a esto, sigue avanzando, en realidad, aquí, aquí está avanzando, y, y de aquí, a ver, creo que no se ve, vamos a ver, de aquí, directamente, ¿no? De este aquí, ellos, ellos tienen que pasar acá, ¿no? Acá le falta un colorcito, va por acá, miren, algunos llegarán por acá, y seguirán avanzando, y puede ser que los dos empaten, o uno, pero, alguien llega a la meta, pero se dan cuenta que, en el recorrido, en el recorrido, en el recorrido, ellos tienen que resolver, por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar, que, aquí en la partida, empieza el rojo por acá, y el rojo le sale, pues, cinco, ¿no? Entonces, va a tener que andar cinco caseros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahí, ahí le toca decir, ¿no? El doble de un número aumentado en diez, ¿cómo se expresa? Dice, ¿cómo se expresa el doble de un número aumentado en diez? Si él expresa como dos, ¿no? Más diez, entonces, ¿qué él expresa? Si él dice sí, entonces puede seguir lanzando, ¿no? Dice, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Y puede seguir resolviendo, pero si aquí, por ejemplo, que dice, tres, X menos paréntesis de X más siete es igual a treinta y dos, X es, le estamos diciendo cuánto es X, si responde el valor de X, definitivamente sigue avanzando, sigue avanzando, si no, se queda un turno hasta que vuelva el siguiente, entonces, ¿qué pasa cuando ya llega por acá, mire? Ya llegó por acá, él necesita dos para llegar, necesita dos para llegar, entonces, ¿cuál es lo curioso? Que le salió cinco, no puede, no puede, entonces, como no puede, simplemente se le puede plantear otra pregunta, ¿no? Una pregunta para que avance uno, nada más, para que avance uno, si le, le, tendríamos que tener preguntas a la mano, así los profesores, o tarjetitas a la mano adicionales, para que, si responde, avanza uno, como ya llegó uno, nuevamente, ¿no? Si responde, ya llegó, pero si no responde, se queda para el siguiente turno, y esta es la curiosidad que tienen, pues, estos rallies, estos rallies, por ejemplo, este es un rally también de, igual, se, lo pude validar, lo pude realizar, pero lo curioso es, cómo hace un recorrido, cómo su recorrido lo hace de manera, de manera individual, ¿ve? los estudiantes van recorriendo, ¿y qué pasa? Los números son distintos, mejor dicho, las expresiones son distintas, no tienen, no tienen las mismas, ¿ustedes qué pueden hacer? Pueden hacer un bloque, pero pueden cambiar la posición, nada más, la posición de la pregunta, por ejemplo, esta pregunta uno, de repente, está por acá, de repente, esta pregunta dos, estará por acá, la pregunta tres, de repente, está por acá, ¿no? y así podrían ustedes tener un modelo, para varios conocimientos, por ejemplo, en este caso de ecuaciones, ¿por qué ecuaciones? Porque responde generalmente, ¿no? a un problema, que los estudiantes no resuelven ecuaciones, miren, muchos chicos que llegan al cuarto, quinto, secundario, tienen dificultades para resolver, eh, ecuaciones, entonces, de esta mirada, esta, este ecuamaratón, que también les voy a, lo voy a, eh, escanear, y le va a llegar así como está, como documento, eh, y lo van a tener, para que, pueden ustedes darle un cambio, le dan un toque, de repente, quieren trabajar con porcentaje, trabajan con porcentaje, quieren trabajar con inequaciones, trabajan con inequaciones, puede decir, ¿no? en la siguiente serie, o en la siguiente progresión aritmética, el quinto término es, entonces, tiene que responder. Ahora, ahora, por ejemplo, ¿esto para qué está? ¿esto para qué está? eh, ustedes tendrían que, plastificar esto, esto se plastifica, ¿por qué? porque el estudiante, una vez que, vamos a, voy a ponerlo acá un ratito, miren, lo voy a poner, lo voy a poner dentro de la, esto se pone acá, miren, para que el material dure, porque ustedes a cada momento, no se va a hacer el material, miren, entonces, la otra variante, ¿no? si el estudiante dice, ¿no? x más 2 es igual a 23, entonces, x, x es igual a, dice, ¿no? si acá dice, x más 12, voy a poner un poquito más cerca, a ver si podemos verlo así, entonces, x más 2 es igual a 23, entonces, x vale, 13, el estudiante tiene que colocar eso, ¿no? entonces, ¿qué pasa? ah, pero no es 13, dice, entonces, ah, quédate ahí, quédate ahí, entonces, anda verificando, miren, no puede avanzar, no puede lanzar el dado, vamos a suponer, que cuando él lanzó, él lanzó, le salió uno, ¿no? él lanzó, y le salió uno, entonces, como le salió uno, él tiene que ubicarse acá, ahí, al costado, nomás tiene que ubicarse, ese es el juego, entonces, él tiene que resolver, x más 2 es igual a 23, entonces, él dice, x 13, ah, entonces, le decimos, verifica para el siguiente turno, entonces, el estudiante, la ventaja es que está resolviendo, está resolviendo, entonces, en el siguiente turno, dice, ah, no, en el siguiente turno, dice, ah, no, me sale 11, ah, muy bien, entonces, ahora sí, como te sale 11, ya te sale 11, entonces, ya se le sale 11, entonces, puedes volver a lanzarlo, y le sale 1, 2, ¿bien? le sale 1, 2, entonces, en ese 1, 2, eh, que ha hecho, dice, un número disminuido, en 20, ¿cómo se expresa? Un número disminuido en 20, pero él dice, un número disminuido en 20, para él dice, de repente, x más 20, ah, verifica, no puedes avanzar, hasta el siguiente turno, en el siguiente turno, se da cuenta, y dice, no, x menos 20, entonces, ¿qué va a pasar? ahora sí ya puede lanzar nuevamente, ¿no? Y seguirá avanzando, 1, 2, 3, y seguirá avanzando, seguirá resolviendo, y de esa manera, hasta poder completar, el tiempo de los 20 minutos, si no llega a la meta, no hay problema, recuerden que ya resolvió, recuerden que ya ha hecho una resolución, y de eso se trata, el trabajo con el material, no necesariamente, a pesar que uno lo plantea, en algún momento, no necesariamente va a terminar todo, ¿ya? ¿Qué les parece, este ecuamaratón, o sea, mejor dicho, este matemaratón, ¿no? Le estamos, le estamos planteando. Profesor, ese, ese ecuamaratón, o sea, son dos alumnos, el profesor siempre, siempre tiene que estar observando los resultados, o para todos, o para todos les dan los mismos, o sea, cada, cada grupo de dos, tiene esa misma mica, todos tienen la misma, todos tienen la misma mica, todos tienen la misma, ya, pero entonces, el profesor tendría que estar mirando cada una, de las, no necesariamente, porque la idea es, que si alguien avanzó, miren, miren, miren la ventaja, por eso es que, quizás, se confunde mucho el tema del juego matemático, se confunde, porque, salvo que el estudiante, que esté jugando al costado, se dé cuenta, ¿no? y le diga, oye, ese es el resultado, ¿no? pero es complicado, porque cada uno tiene su ejercicio distinto, lo que va a pasar, maestra Mabel, es que al final, ellos, ellos dirán, pues, de alguna manera puede avanzar, o no puede avanzar, puede ser que se hayan equivocado, en varias de ellas, pero, ¿qué permite? ¿qué permite? que nosotros como maestros, después, comencemos a tener una guía, y le decimos, a ver, vamos a verificar, cómo les ha salido, porque ellos lo van a tener marcado, lo van a tener marcado, vamos a ver cómo les ha salido. por ejemplo, para más pequeñitos, digo yo, les pongo allí, tres más dos, en uno, tres más dos, ya, este, cinco, ya, y esa, esa operación, les puedo decir, ah, pueden hacerlo en una hojita, para, para tenerlo yo, este, registrado, ¿no? Así es, o en su cuadernito. Ajá, ah, ya, oqui doqui, ya, porque la, la idea, la idea del juego, siempre tiene, o debe tener una evidencia, si no hay evidencia, eh, la pregunta es, primero, hacia qué propósito nos hemos ido, segundo, a, a qué capacidad ha orientado el juego. Ajá. Eso es importantísimo, por eso es que lo van a recibir, todos estos, estos materiales, lo voy a escanear bonito, para que ustedes, de todas maneras, el, el sábado, el sábado tenemos clase, ¿verdad? Ajá. No se la pierdan, ¿ah? Ajá. Porque el sábado, la clase del sábado va a ser con puro doblez, vamos a doblar material, vamos a cortar material, porque nos toca justamente la, la competencia de forma, ¿no? Forma, movimiento y localización. así que ya le estoy dándole una alerta. Bien, vamos a continuar, a ver, hasta el momento, vamos bien con esto, miren, otro elemento, por ejemplo, que quizás para los pequeños, para los muy pequeñitos, este, todavía no es adecuado, salvo que le hagamos una, una historieta así, de cuatro, solamente de cuatro, ¿ya? Esta, por ejemplo, esta historieta matemática, está generalmente dirigida, estudiantes del segundo grado, para arriba, ¿no? Pero, ¿cuándo le damos así una de, de doce? A partir del cuarto, quinto grado, sexto grado, hacia arriba, y la secundaria completa, ¿no? Pero generalmente, para estudiantes de primero y segundo grado, hacer de cuatro, máximo seis, seis cuadros. Ahora vamos a ver, ¿para qué se trata, en cuanto a esta competencia, que nosotros, hemos visto, mira. Ahí, ahí nos hablan de, de una, de una historia de dos personas, ¿no? Eh, ustedes lo pueden apreciar, y ahí nos dicen claramente, eh, hay alguien que dice, cacerita, compre lapicero, lapicero, cuadernos, cuadernos, compre cacerita. ¿De qué se está tratando esto? ¿De quiénes, a ver? ¿De quiénes? ¿De qué se trata? Se, 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 estará detallando, justamente a esta competencia, porque de pronto, dice el otro, aparece un tercero, compre pelotas baratitas, las pelotitas, dice. Se trata de tres personas que están, ¿no? Que están haciendo. Es una venda, nos dice nuestra maestra Gladys, ¿eh? Es una venda. La maestra Raquel dice que son pregones, puede ser los pregones de personas que están haciendo su venta, ¿no? Pero porque uno dice, compre lapicero, lapicero, y a veces cuando estamos en un lugar, eh, que no es un centro comercial, eh, en un mercado común, eh, las personas están, ¿no? Alrededor del mercado, dentro del mercado, haciendo sus ventas, ¿no? Venden, venden cosas, ¿no? En este caso, tres personas que aparecen, uno vendiendo lapicero, otro vendiendo cuadernos, y otro pelotita. Entonces, por ahí, comienza el diálogo, dice, hola amigo, vendiendo por aquí, qué bueno que quieras progresar, ¿eh? Le hablan un poco de la, del emprendimiento. Hola amigo, así es que quiero, así es, quiero ahorrar, estudiar y tener una profesión, miren, alguien que, que está emprendiendo, y quiere ahorrar con la venta de sus pelotas, y él dice, si vendo doce lapiceros, sería lo mismo que tú vendas, cuatro cuadernos, el otro le dice, mi doce lapiceros, sería lo mismo que tú vendas cuatro cuadernos, ya tenemos una situación de equivalencia, ¿ve? La equivalencia, dentro de esta competencia, el otro le dice, si yo vendo veinte cuadernos, sería lo mismo que tú vendas, ¿qué? Cinco pelotas, le dice el otro. Entonces, ahora si vendo ocho pelotas, ¿cuánto lapicero debe vender? Ya lo pones, ya lo pones, en la reflexión matemática. Vamos a buscar la solución, no se desesperen. El otro le dice, bien, gracias, listo, dice, si doce lapiceros cuestan lo mismo que tres cuadernos, y veinte cuadernos lo mismo que cinco pelotas, ahí viene el tema de la estructura, de la, de poder hacer la comparación, ¿no? De la equivalencia. Y te pregunté por ocho pelotas, ¿cuántos lapiceros venden? Y por ejemplo, esto es un, es una, es una historieta típica, ¿no? Para estudiantes desde el primer año de secundario. ¿Cómo lo podríamos hacer de repente para quinto, sexto? Vamos bajando el nivel, ya no hablamos de tres cosas, sino de dos cosas solamente, ¿no? Con dos cosas. Y finalmente, miren, se aprecia una acción matemática, y dice, ¿no? Comienzan a hacer sus cálculos, y de pronto dice, doce lapiceros equivalente a tres cuadernos, veinte cuadernos equivalente a cinco pelotas, ocho pelotas, no sabemos a cuántos lapiceros, y al final dice, no, felicitaciones, ¿no? 128 lapiceros debo vender, ¿no? Para poder ser equivalente a la venta de ocho pelotas. Y bueno, son historietas también que se pueden hacer como, como material importante. Muy poco hay el tema de las historietas, pero esto, ¿a dónde nos está ayudando? Al tema de la comprensión para la resolución de problemas, porque nuestro enfoque va ahí. Así como podemos ver en algún momento el tema, matemáticamente puro desde el algoritmo, hay que ir viendo la matemática desde la expresión, la capacidad, desde la traducción, la expresión comunicativa, después la resolutiva, y finalmente la argumentativa. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otra propuesta más como para poder, poder interpretar, La, la connotación que tienen estos materiales. ¿Ve? Un poco distintos a los que había presentado en la primera, en la sesión anterior, ¿Ve? Y hay materiales que, esos materiales que están aquí también se prestan, solamente que estoy haciendo toda una combinatoria, en cada, en cada competencia, para que vean la diversidad de materiales que existen. Entonces, algunos se preguntarán si también lo podemos aplicar en, en cantidad, claro que sí, lo puedes aplicar en, en movimiento y forma, también lo puedes aplicar. aplicar. Todo esto son cuestiones de adaptar, de adaptar. Miren, la maestra Karen nos da una buena idea, por supuesto, maestra Karen, ¿Ah? Porque de pronto, ¿Qué pasaría si alguien dice, no? Que alguien dice, me he ido al mercado A, por ejemplo, al mercado A, y he comprado, por decir, ¿No? Dos, vamos, dos pantalones, dos pantalones y, y tres camisas, por ejemplo, por treinta y, por setenta y tantos soles. Y en el mercado B, he comprado cuatro camisas y dos pantalones por tanto. Entonces, este, sabiendo, ¿No? Sabiendo que en ambos mercados, ¿No? El precio del pantalón y el precio de la camisa, es el mismo, ¿Cuánto cuesta cada uno? ¿Eh? Ahí podemos hacer eso, ¿No? Eh, ahí, ahí, ahí nos dio la idea la maestra, la maestra Gladys, eh, nos dice la maestra Gladys, eh, perdón, nuestra maestra, nuestra maestra Karen, creo, nuestra maestra Karen, ¿No? Ahí está. Y, y puede servir también, como nos dice la maestra Gladys, eh, en el tema de educación financiera, que es en realidad, eh, ¿Cómo le llamamos a esta parte en matemáticas? En cuarto o quinto año, cuando se trabaja las inequaciones con el sistema sombreado, ¿Cómo le llamamos? A ver, ¿Se acuerdan? Eh, ¿Se acuerdan a la programación lineal? Programación lineal, maestra Julia, eh, la parte de programación lineal, podríamos empezar, miren, ¿Para qué? Porque a partir de, a partir de, a partir de esta historieta, los estudiantes podrían focalizar justamente la función objetivo, y teniendo la función objetivo, prácticamente ya está todo, ¿No? Viendo los parámetros, viendo las limitaciones que tienen, y, y sin llegar a la gráfica, incluso se puede plantear una solución, utilizando la historieta. ¿Ya? Eh, y vamos por más, a ver, vamos por más, ahí tenemos ya un segundo modelo, eh, ¿Ya? Recuerden, recuerden ustedes que la última sesión, tenemos una última sesión, ¿Cuántas sesiones tenemos, ¿Se acuerdan? Siete, creo. Son siete sesiones. La última sesión, va a ser la presentación personal de cada uno, va a mostrar, va a mostrar cada uno a través de la imagen, y va a explicar, eh, su material. ¿Qué material? Por eso, vayan viendo estos materiales, tienen que ir ideando un material, hacia una determinada competencia, hacia un determinado conocimiento, con un determinado propósito, hacia qué capacidad, eh, se va ubicando. Yo les voy a decir igual todo eso, pero vayan ustedes ideando, ¿Cuáles está? ¿Cuáles de ellos creen? Ustedes lo van a poder utilizar, eh, de una manera efectiva con sus estudiantes este año. ¿Ya? Eh, bien, entonces, eh, otro, otro material, que incluso desde muy pequeño, miren, y lo he hecho con quinto y secundaria, a pesar de que, eso, uno dice, pero con quinto, esto se hace desde el primer grado, hasta el último grado, siempre el material va a funcionar, viendo para qué lo queremos. Eh, primero es como si fuese un álbum matemático, pero su nombre, pues, le hemos puesto un matealbum, ¿no? porque tiene que ver con la matemática, eh, estos son personajes. Acá la idea es ubicar personajes, eh, por ejemplo, de los, estos, estos personajes de aquí, eh, en un momento fueron bastante famosos, ¿no? Y, y, y qué ha pasado, se le da un número a cada uno, pero un número de dónde sale este número, vamos a ver de dónde sale. Entonces, se hace como una especie de dos, dos tapas, una tapa donde está, miren, esta, esta tapa de acá, voy a poner primero la tapa para que vean, esta tapa, esto es como si fuese en el álbum. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un trabajo de, de las, de las proporciones, ¿no? De las proporciones, y qué pasa, que si el estudiante resuelve, eh, le va a salir un número, ¿no? Pero en este caso, este número que está aquí, como ustedes lo ven, no está, no está por si acaso, está vacío. Esto tiene que estar vacío, mejor dicho, ¿ya? Eh, yo lo he puesto solamente por el tema, el tema de la, ¿ya? Por ejemplo, aquí va a salir siete, pero este siete no está. Pero, ¿dónde va a estar este siete? Este siete se va a encontrar, eh, en la figura, ¿no? Y la figura siete que ven acá, esta figura siete, eh, se va a recortar, se va a pegar, miren, se va a pegar, eh, se va a pegar solamente en un costadito, ¿no? Se puede, algunos pegarán por acá, ¿no? Pegarán por acá, para que la figura, una vez que se levante, eh, puedan ver, eh, cómo se ha hecho, eh, o de dónde viene la operación. Otros que quizás quieren pegarlo acá, quieren pegarlo por arriba, ¿no? Otros quizás quieren pegarlo por acá, ¿no? A veces lo que más conviene es pegarlo bien por este lado, o por este lado, ¿no? para que puedan ver sobre todo el valor que han obtenido. Eh, ahora voy a explicarle, esto sí necesitaba una pequeña explicación, ¿ve? El Mateo Album dice, es un juego donde participan dos estudiantes, generalmente dos estudiantes, que pueden tener tres, tres, bueno, pero lo importante es que tengan ellos el mismo nivel y ritmo de aprendizaje, porque si van a demorar, que demoren, no importa que demoren un poquito, pero entre ellos se van entendiendo, ¿no? Porque si ponemos en este juego a dos o tres estudiantes, donde uno tiene mucho, mucho potencial, él se va a poner a hacer todas, y lo va a dejar a los demás en el aire, ¿ya? De repente le va a decir, ya, tú pégalo, ya, tú escoges, tú recórtalo, yo lo hago. Entonces, el Mateo Album no se trata de que alguien lo haga, el otro corte y el otro pegue. Este, ese material tiene que servir donde los tres interactúan, quiere decir, los tres resuelven, si son dos, los dos resuelven, los dos cortan, los dos pegan, ¿ya? Y los dos presenten. Entonces, eh, la idea es utilizar el valor de cada figura, ¿ves? Cada figura tiene un valor para llevarlos a la resolución, y luego puedan elaborar su álbum y mostrar sus procedimientos, ¿cómo lo han hecho? ¿Ves? ¿Cómo lo han hecho? Entonces, para hacer este álbum matemático, por ejemplo, hay, hay series que tienen, por decir, seis personajes, entonces ustedes hacen un álbum solamente de seis, tal vez hay una serie que tiene diez personajes, ustedes hacen una, un álbum de diez, pero ¿qué pasa si la serie tiene veinte personajes? No necesariamente tienen que hacer los veinte personajes, eh, ustedes traten de utilizar los personajes más básicos para el tiempo que queremos, recuerden que queremos un tiempo más o menos de, de veinte minutos, entonces tenemos que hacer un material para esos veinte minutos, y entonces para diseñar, primero se diseña, ¿no? Se tiene hoja, se tiene colores, se tiene lápiz, se ponen los ejercicios, o se ponen el problema del conocimiento que se desea trabajar. Entonces, a partir de ahí, una vez que se tiene el diseño, ya se puede digitalizar, ya se puede diagramar, o, o elaborar de manera de colores, si fuese de colores, será genial, porque mientras más colores tenga, de alguna manera, eh, siendo un álbum, va a ser más atractivo. Imagínense cuántos álbumes podríamos hacer en el año. Y aquí les estoy poniendo un tema justamente de regularidad. Podría servir para geometría, podría servir para el tema de cantidad, claro que sí. Para estadística, también podría ser. ¿No? Aunque, aunque las figuras traten de que siempre sean un poquito grandes, para que en la resolución, también en la tarjeta puedan resolver. Ya no lo hagan tan pequeño. A ver, ¿qué les pareció? En todo caso, este material que hemos visto acá. A ver, ¿algún comentario? ¿Algo que les haya parecido de repente distinto? ¿O algunos lo han aplicado? ¿Lo han hecho en algún momento? Sí, 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 profesor, me parece muy interesante, porque va a incentivar a los estudiantes a resolver para completar su álbum de figuras. Me parece muy prudente dentro de los tiempos que los chicos para generar son, que estén motivados y puedan trabajar, ¿ya? Sirve para consolidar lo que ya se ha trabajado. Por ejemplo. Me gustaría que si tuviera alguna sugerencia con respecto a un juego específicamente de funciones lineales, le agradecería mucho. ¿Estás interesado en ese tema? ¿Ya para primero o segundo? Para el segundo. Ya está. Funciones lineales. Vamos a empezar primero con uno básico, que es la estructura comparativa antes de la gráfica misma, porque particularmente en el tema de función lineal, uno de los elementos es partir de la naturaleza de una función. Y segundo, ¿cómo elaboro una gráfica de manera real? O sea, el graficar de manera real implica que el estudiante genere, ¿no? Un tema de simetría en cuanto a trazos, a cuántas dimensiones que va a tomar. Ahí tengo uno, pero vamos a partir de lo básico, maestra Jenny, y después usted verá si desde ahí podríamos utilizar el tema de la hoja milimetrada, que siempre la recomiendo. La hoja milimetrada tiene que ser siempre utilizada desde el primero, incluso desde el sexto grado deberíamos utilizar hoja milimetrada para trabajar incluso el tema de perímetros área, ¿no? Podría, esos son valores exactos, porque un centímetro a un centímetro se puede trabajar desde ahí. A ver, tenemos ahí tres intervenciones. Dice que se puede resolver detrás de la tarjeta. También detrás de la tarjeta se puede resolver. Bien, maestra Julia, miren, si hay espacio, si hay espacio en la tarjetita, sí, pero ¿por qué no podría resolverse primero detrás de la tarjeta, maestra Julia? Porque recuerda que la tarjeta ya tiene la solución. Lo que podría hacerse, sí, es esto, resolverlo en una hoja, y una vez que se ha comprobado, pasarlo recién a la tarjeta. Y gracias por ese aporte, la maestra Julia que les da a usted, Emilio. La tarjetita donde está el número, detrás colocar la resolución, pero como no sabemos cuál es el valor, primero resolverlo en cuaderno, o en una hoja, y después que se ha comprobado, se busca la tarjeta con el valor, y se escribe ahí el procedimiento. Bien, bien, maestra Julia, a ver, interesante. Nuestra maestra Jackie dice que hay, perdón, ah, muy creativo, no sé si el álbum, o el profesor Edwin, bueno, la idea es tan buena, maestra Jackie, lo ideal es que ustedes, ustedes maestros, tienen que romper el esquema, que a veces decimos, no, no nos las queremos, de verdad, no nos las creemos, todos nosotros tenemos mucha potencialidad, mucha creatividad, pero a partir de esto, quizás, por favor, quisiera ser de alguna manera propicio para que puedan, desde esta, desde este curso que se está haciendo con la cámara, gracias a la cámara realmente por la oportunidad que nos da, de poder compartir este, estas experiencias que ustedes también tengan, eh, una especie de experiencia y hiperticia durante todo este año. Bien, vamos entonces a ver lo siguiente, habíamos visto, por ejemplo, ya el dominó, ¿ves? El dominó lo habíamos visto, se acuerdan, en rectángulo, lo hemos visto, ¿no? Ahora este dominó tiene inicio y tiene final. Eh, otras veces me comentaban que, verdad, que los productos notables, cómo hacemos, la factorización, cómo hacemos, eh, el dominó es una, es una, es uno de los juegos más bonitos, diría yo, dentro de la experiencia, más bonito, más, más práctico para desarrollar, por ejemplo, los productos notables, la factorización, las mismas ecuaciones, eh, creo que el dominó es un, un material que está, eh, hecho, hecho, eh, pero en la cantidad de tarjetas, nada más, eh, las tarjetas que yo les muestro siempre en esta cantidad, es para el tiempo que, generalmente, este se pide, miren acá, eh, igual, este también es el mismo material que los otros que he querido yo, este, he querido, este, hacerlo, miren, por ejemplo, acá tengo, dice, dice acá, iniciamos nuestro juego, te dan la primera tarjeta, te dan la primera tarjeta, en este caso, te dan la primera tarjeta, ¿no? Y, y de pronto, dice, efectúa, entonces, el efectuar, implica, por ejemplo, que este es este, si estamos viendo acá, este es suma y diferencia de cubos, ¿verdad? entonces, podríamos hacer también para, productos notables, de la más B, a la menos B, al cuadrado, podríamos hacer uno de, ¿cómo se llama esa? miren, ya me estoy alejando de, de pronto, de los productos notables, Lagrange, y el otro, ¿cuál es? Cuando es el A más B al cuadrado, menos el A menos B al cuadrado, ayúdenme, por favor, ese es este, a ver, leyenda, leyenda, ahí está, ya me lo dijeron ahí, muy bien, las identidades de leyenda, acá, por ejemplo, cuando, acá, por ejemplo, este dominó, es para reforzar, la suma y diferencia de cubos, pueden hacer otro dominio, donde hagan, por ejemplo, el A más B, por el A menos B al cuadrado, ¿no? Y pueden hacer otro, donde puedan trabajar, con modelos, todo lo que es leyenda, pueden hacer otro, donde apliquen la diferencia de cuadrado, el A al cuadrado, menos B al cuadrado, en diversas formas, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en este modelo, creo que les explicaba la otra vez, iniciaba el primero, ¿no? El otro puede ir así, ¿no? Debajo, el otro así, el otro así, ¿no? El otro así, ¿no? De repente, podemos seguir, acá tenemos, miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez tarjetas, ¿cuántos tenemos? miren, no son diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, que hagamos equipos, miren, hagamos equipo de cuánto, equipo de tres, suficiente para comprobar, tres estudiantes, ¿no? Cada uno ha hecho tres, para poder probar que realmente, están aprendiendo, ¿ya? Entonces, este tipo de dominó, es tipo así, se puede hacer tipo escalera, ¿no? Se va ligando, aquí se va ligando, vuelvo a repetir esto, como el dominó está acá, aquí está nuevamente, la pregunta, y por acá, está la respuesta, ¿sí? Acá está la pregunta dos, en el siguiente, para que pueda darse cuenta, aquí está la respuesta dos. Por esa razón, quizás, es una sugerencia, consideran ustedes que tal vez, haya otra forma, otro modelo, no hay problema, ustedes como creativos, lo van a ir planteando, ¿ves? El famoso memomático, ¿ves? Aquí, acá también le voy a explicar, cómo se trabaja, ¿ves? Este es un juego de memoria, pero para que este juego de memoria, funcione, miren, este juego de memoria, dice, fortalecer el cálculo mental, y fijar la aplicación del concepto, mediante la memoria y el ejercicio, ¿algunos por favor? Sí. ¿Alguna pregunta ahí? Ya. Le decía, en algún momento, habían algunas concepciones, que no es bueno el tema de la memoria, la memoria siempre va a ser buena, la memoria siempre va a ser importante, y fijar, por ejemplo, un concepto, desde la manera práctica, desde la manera activa, en realidad, lo que se está haciendo es fortalecer, desde el punto de vista de la memoria, y el propio ejercicio, ¿no? En este juego, podríamos hacer que hasta tres estudiantes, igualito, podríamos hacer de dos, podríamos hacer de tres, si alguien dice, profesor, pero podríamos hacer de cuatro, consideran que es necesario hacerlo de cuatro, lo hacen, no hay problema, pero siempre en el tiempo que lo hemos requerido, y esto, y lo más importante, tiene que haber una ficha de registro, ¿y cuál es la gracia? De que son tarjetas, donde ustedes pueden trabajar, ustedes pueden trabajar, por ejemplo, el casino, se compran una baraja de casinos, miren, se compran una baraja de casinos, y de pronto, lo que hacen ustedes, porque el casino, a la espalda, tiene un mismo modelo, ¿verdad? Entonces, se compra una baraja de casinos, y lo que hacemos es, se diseña, se diseña las preguntas, y de acuerdo al tamaño del casino, se van pegando en el casino, estos diseños, que ahora lo vamos a ver, y luego se pasa el contact, o se pone también, como es casino, se puede poner también, esta cinta de embalaje, también con eso se forra, y ya tiene un material, que le va a durar mucho, mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Tiene que haber una ficha de registro, donde estamos resolviendo, procesando, luego dice, se pone boca abajo las tarjetas, en este caso, yo diría, la baraja de casino, y de acuerdo a los turnos, se irán volteando, dos tarjetas, dos tarjetas, quiere decir, por turno, se voltean dos tarjetas, ¿y qué cosas, estamos buscando? De que esa pareja, tenga una coincidencia, tenga la pregunta, y tenga la respuesta, ¿no? Y la irán sacando del grupo, dice, no, acá, no sé si era, no, no, este es cincuenta y seis, no sé por qué se ha metido, ¿ya? miren acá, por ejemplo, esto para nosotros, es un solucionario, por si acaso, este es un solucionario, quiere decir, que nosotros hacemos, todas, todas estas, todas estas, tienen que ir de un solo color, pero lo que está usted, es viendo en el color, es, la respuesta, que siempre, si yo tengo aquí, más nueve, igual trece, mi respuesta es cuatro, dos, 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 tres, 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 ocho, igual, siete, mi respuesta es cinco, miren, tres, tres, menos, cinco, igual, cuatro, tengo que ver el color, mi respuesta es tres, tengo, tres, nueve, igual, uno, mi respuesta es diez, entonces, ¿qué es lo que le vamos a dar a los estudiantes inicialmente? A los estudiantes le vamos a dar inicialmente, todas, todas las tarjetas, todas las tarjetas con, miren, le damos todas las tarjetas con, pregunta, nada más, eh, al grupo, ¿no? Al grupo de dos, al grupo de tres, solamente se le va a dar esta tarjeta, ustedes le van a dar esta tarjeta, le van a dar así, le vamos a dar, uy, ¿qué pasó? No quiere funcionar, ya, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿no? Ya está, le vamos a dar, le vamos a dar esta tarjeta, le vamos a dar esta, esta, al grupo, se le da esta, solamente se le da esta tarjeta, nada más, ¿de acuerdo? una vez que se le da la tarjeta, ¿qué van a hacer ellos? Van a resolver, miren el procedimiento, ellos resuelven la tarjeta, y una vez que ya resolvieron la tarjeta, más o menos, como son tres, vamos a suponer, le damos unos ocho minutos, nueve minutos, ¿no? para que resuelvan, y una vez que ya han resuelto, nos las vuelven a entregar, nos las entregan, y una vez que nos entregan, nosotros las comenzamos a hacer, la baraja, ¿con quiénes? Con ellas, ¿no? Las tarjetas las han resuelto en una hoja, en un papel, ya, en una hoja, listo, ya, han resuelto, han resuelto, han resuelto, han resuelto, entonces, esto de acá no tenían, ahora lo tienen, no, lo tenemos nosotros, porque son tampoco, los que son números, o resoluciones, no lo tienen ellos, hacemos la baraja, y una vez que hacemos la baraja, boca abajo, le entregamos a ellos, y le decimos que, vayan sacando de dos en dos, esto por si acaso, esto no ve el estudiante, ¿no? Está, esto no ve, esto, recuerden que está, boca abajo, entonces, los estudiantes tienen que formar, le decimos, formen, formen un rectángulo, de cinco por cuatro, ¿de? Van a formar un rectángulo, de cinco por cuatro, entonces, como la tarjeta, estaba, está en baraja, ellos van a colocar, así, le va a salir así, tal vez así, entonces, entre ellos, entre ellos, los, ellos van a sacar dos, pues, como son tres, ¿no? En este caso, si son dos, solamente dos, si son dos, son tres, simplemente, dice, ¿no? uno se puede turnar, a ver, empieza tú, dice, saco uno acá, y saco este acá, ¿es la respuesta? ¿Esta es la respuesta, por ejemplo? No es la respuesta, ¿no es cierto? No. Como no es la respuesta, nuevamente se regresa, y nuevamente se regresa, boca abajo. Entonces, cuando hay las dos tarjetas que coincidan, por ejemplo, miren acá, dos tarjetas que coincidan, tenemos, eh, esta de acá, miren, por ejemplo, esta de acá, el estudiante, ¿qué tal? Le voltearon dos tarjetas, salió esta, y salió esta. Entonces, ellos visualmente, ellos visualmente, como ya la han desarrollado, tienen dos opciones, la memoria, o la resolución memorística, porque su resultado, la tienen que guardar, boca, debajo de la mesa, debajo del cuaderno, ya se queda, eso ya no lo ve. ¿Ya? Entonces, cuando coincidan, si coinciden, él sale, y esta tarjeta sale. ¿Ve? Y quedaron estos espacios vacíos. Esto queda vacío, y esto queda vacío. Y seguimos dos en dos, hasta completar la temporalización. Entonces, los estudiantes resuelven dos veces. Una la resuelven desde la participación de cada uno, y la segunda, ya teniendo la respuesta probablemente de memoria, se van a dar cuenta qué operación coincide con qué resultado. ¿Cómo lo aprecian hasta aquí? ¿Les gusta el memo MATI? Y el MATI de funciones que nos decía por ahí nuestra maestra Jackie, ¿qué fue? Aquí se necesita tarjeta, y esto se trabaja con tarjetitas, especialmente para iniciar con primero. Esto lo planteamos siempre para el primero, pero si en segundo se necesita, es un material lúdico que tendríamos que tener tarjetitas, y estas tarjetitas tendrían que estar clasificadas, ¿no? Se le pone la cinta de embalaje, o el contact, y luego se recorta, pero el material las dice, hablar de la mitad, hablar de divisor, hablar de múltiplo. Entonces, en los primeros grados, en primero y segundo, que trabaja mitad, solamente puede trabajar con esta de acá. En la mitad, o en segundo grado, pueden trabajar con la palabra doble, es doble. En cambio, a partir del tercero o cuarto, que ya trabajan con divisor, tercero y cuarto, puede trabajar con divisor, quinto o sexto con múltiplo, y esto lo podríamos trasladar a primero y segundo y secundario. Entonces, ¿de qué se trata, miren? Tener, esto debemos tener, igualito, ¿no? Como lo hemos hecho en la historieta, como lo hemos hecho en la de conjuntos, este diseño tendríamos que tener, para meterlo en una mica. Por si acaso, esto que está aquí, esto de acá, esta es una tarjeta, adentro está vacío. Esto de acá, es una tarjeta. Es una tarjeta que la vamos a colocar. Entonces, como estas son tarjetitas, estas son tarjetitas, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, como es una mica, como es una mica, en algún momento lo podríamos dejar de manera concreta, y en otra manera, de manera también gráfica, ¿no? Entonces, con un plumón, un plumón, relaciones de, cuatro, es la mitad de ocho, entonces, ¿qué tal si otro de los estudiantes pone, la tarjeta acá, dos, y acá pone seis? ¿Estaría correcto? Entonces, aquí, y él pone esto, tenemos que hacer una retroalimentación. Una retroalimentación. Y así, podríamos utilizar, ¿no? El elemento así, es la mitad, el divisor, es múltiplo, ¿a dónde más podría ir? Podría poner tarjeta, ¿no? Una tarjeta, como me hablan, que quieren funciones, por decir, ¿no? Este, comienzo a generar, ya las primeras funciones así, con todos esos elementos, así de, X, ¿no? Por ejemplo, Y, es decir, Y es un X más X, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque este es X, y ya le pongo, ¿no? Y este es Y. Entonces dice, si a X le pongo 4, si a X no, entonces, si a X le pongo 4, más 3, sería 7, entonces, tendría que buscar el 4, con el 7. ¿Estará? Vamos a ver, ¿está? No hay 7, ¿eh? No hay 7, por lo tanto, no podría, no podría generar esa función. Pero tal vez, ¿no? Podría utilizar otra función, ¿no? De repente, este, podría decir, ¿qué pasa? Digo acá, es menor que, miran cuándo, es menor que. Entonces, el 4 con el 7, sí valdría. Y el 4 podría, eh, serviera, podría servir para otro 4. Pero, sin embargo, esto que está aquí, no es función. Entonces, desde ahí, se va construyendo, para la maestra, ya aquí, va este material que lo ha pedido, y ahí está. Ese material se imprime, y luego se mete dentro de una mica. Se mete dentro de una mica. Y lo demás, se puede trabajar, incluso con las mismas tarjetas, sobre la mica, con las mismas tarjetas, sobre la mica, o también, en este caso, con alguna, un plumón de color rojo, si quieren. Bueno, y el L matemático, que lo vimos el día sábado, ¿no? El sábado lo vimos, así, con la misma característica, ¿dónde podríamos aplicarlo? En el L ecuaciones. Miren, que es un tema, yo diría, un tema bastante álgido, un tema bastante complejo, en casi todas las escuelas. Al estudiante, ¿no? ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta? De repente, dice, ¿no? Ha determinado, el estudiante, de repente, una L así, ¿no? Ha determinado una L así, ha pintado con su color, su L. Al estudiante le cuesta decir, no, 3X más 7, y él hace esto, menos X, menos 10, igual a 21. Esto hace el estudiante. Pero sin embargo, así esto tendríamos que ir trabajando. ¿Y qué cosa nos ayuda, justamente, para superar eso? Un L igual a 7. Entonces, el estudiante llegará, por una situación práctica, decir, 3X más 7, menos X más 10. ¿Ya? Ya, de ahí, solamente queda, el tema de la resolución. ¿Ya? Ahí está, y ahí le estoy poniendo el modelo. Y estos vasos, también, que les estaba mostrando, la vez pasada, para poder determinar, un tema de ecuaciones, e inequaciones. El primer vaso, el primer vaso, tiene variables, ¿no? Tiene las variables, tiene el signo más, el signo menos, el otro tiene, si quieren colocarle, así como en este caso, una cifra, póngale una cifra. ¿Quieren colocarle dos cifras? Colóquenle dos cifras. Pero lo fundamental, lo fundamental, a ver un ratito, lo fundamental, está, ¿no? En la condición. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no? Son vasos descartables. puede ser este ludo de acá, el que les había manifestado, y finalmente, este ludo que está acá. ¿Ven? El que les había comentado, también, que este es un ludo, que es donde el estudiante, recorre, particularmente, en su recto, o en su línea de acción. ¿Ya? Y acá, igual, les había comentado, las preguntas, las preguntas pueden ser las mismas, salvo, este, este estudiante tenga, un nivel, por ejemplo, vamos a poner C, este tiene un nivel B, ¿no? Un nivel B, vamos a ver esto, y, él tiene, un nivel A, y él tiene, un nivel AD. Por ejemplo, hay varias variantes, ¿no? De acuerdo al nivel, aquí hay una exigencia, aquí hay una exigencia, y a partir del nivel B, simplemente, podría ser este, un nivel básico. Un nivel básico. Ya va a depender, de cada uno de nosotros, cuando nos atrevamos a hacer, estas tarjetitas, que también pueden ser, los propios casinos, se pueden comprar, una baraja de casinos, la baraja tiene 52, y la dividen entre cuatro, tienen para hacer 13 preguntas, cada uno. Ya está, listo, se acabó, por el día de hoy, vamos a compartir, la experiencia, sobre todo, de esta pregunta. dice, ¿en qué medida la acción de los materiales didácticos y juegos matemáticos fortalece la motivación y los aprendizajes de los estudiantes? A ver, con esto vamos cerrando, con esta reflexión, dice, ¿en qué medida la acción de los materiales, la acción de los materiales? No nos hablan directamente del profesor, sino con qué medida la acción de los materiales didácticos y juegos matemáticos fortalece la motivación y los aprendizajes en los estudiantes. Ahí tenemos, creo, una participación, vamos a ver. Maestra Anabel, desea participar. Sí, profesor, yo pienso que al utilizar los materiales lo que vamos a hacer es despertar el interés del estudiante, ¿no? Y, bueno, eso es bastante importante para poder de repente dar inicio en la formalización de los aprendizajes. Muy correcto la participación de la maestra Anabel porque definitivamente hay un dirección seleccionamiento que tiene el material sobre justamente la parte emotiva del estudiante y conjuntamente con lo que nosotros buscamos que aprenda. ¿Alguna mano levantada para poder ir viendo el cierre ya? ¿Alguien que desee dar una apreciación a esta reflexión final? O por lo menos lo pueden escribir también para poder dar una idea final para poder cerrar la sesión del video. Ah, a ver este maestra ya que la escuchamos. Sí, bueno, estos juegos en los materiales didácticos, los juegos matemáticos también permite que los alumnos tengan otra actitud frente al área, ¿no? siempre los padres de familia tienen esa preocupación de que los niños le tienen temor a las matemáticas por diversas experiencias que han podido tener o porque se les complica, pero yo creo que a través del juego, aparte de que los ayuda a estar más motivados, hoy en día los chicos son bastante competitivos y por el reto de tener, de cumplir, de ganar en un juego, se va a esforzar mucho más, ¿no? va a tratar de ver todas las estrategias, métodos para poder lograr ganar, también va a motivar el trabajo en equipo y un poquito como que los pequeños es reconciliarlos con el área, ¿no? con el curso porque siempre los padres hacen este comentario, ¿no? Mi hijo, mi hija tiene miedo, le tiene miedo al curso porque no logra los objetivos, pero yo creo que a través del juego vamos a ayudarlos a poder también saber enfrentarse a diferentes retos que se les va a ir presentando día a día, ¿no? Sí, creo, considero con maestra ya que muy bien en la apreciación porque en la medida que sintonicemos con el estudiante o el estudiante se conecte con nosotros porque es eso, no más que con la matemática propiamente la conexión inicial tiene que ser de nosotros porque seguro van a haber muchos esfuerzos pero si vamos a la clase con una estructura netamente auditiva o solamente visual por ahí el material no va con eso, el material muchas veces va a la parte visual, sí, pero bien ligada a la parte kinestésica, donde el estudiante tiene que estar moviendo, de repente gesticulizando o por otro lado por ejemplo el estudiante está buscando mirar algo para seguir desarrollando sus propios aprendizajes. Nuestra maestra Paola nos dice que con los juegos matemáticos se obtendrá el involucramiento y la participación aquí así, definitivamente también maestra Paola, cierto, porque, pero repito, en la medida, mire maestra, en la medida que esto tenga coherencia, la coherencia es pertinencia, la pertinencia es la acción efectiva de que ese material va a cumplir su propósito, va a cumplir el diseño por el cual se ha elaborado, eso es fundamental. Bien, estimados maestros, no veo otra mano, ha sido un grato gusto, como digo, les tengo pendiente el escaneo de estos materiales que han visto el día de hoy y que puedan pues ustedes a partir de ahí tener una base para que puedan hacerlo y que no quede, ¿no? Como muchas veces le digo, estamos en la capacitación, vamos a un taller, vamos a otro taller, nos dan el certificado y va pasando la primera semana muy bonito, nos emocionamos, pero después como que nos vamos desinflando. A mí también me ha pasado algunas veces, pero sin embargo llega un momento en que sí lo entendí, en la mejor manera de poder llevar a cabo propuestas de este tipo para este caso es practicar. Si no lo practicamos, no nos efectivizamos, quizás solamente nos quede de recuerdo, aunque lo olviden al profesor Edwin, pero no se olviden todo esto que les estoy marcando a ustedes. De verdad que muchas gracias por su atención, recuerden que el día sábado nos estamos encontrando y tenemos un compromiso el día sábado de trabajar con la mano, manipulando, con hojas, hay que tener regla, hay que tener lápiz, hay que tener colores y hojas papel arcoiris para poder desarrollar lo que viene este sábado, sábado 2 de marzo. Bien maestro, muchas gracias, ha sido nuevamente un placer a nombre de la Cámara Nacional de Educación y del profesor Edwin Lébano, muy buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches, profesor, gracias. Gracias.